hola amigas este día les voy a enseñar estos modelitos bien bonitos de sombreros capelinas o panamá bien vistosos lindos y fáciles de hacer para las playas para salir al aire libre eventos sociales lo que quieran protegerse del sol no tenía otra cabeza donde poner bueno uno se tiene que armar y creando de alguna manera para niñas también más chiquita le puse una mini capelina que hay en mi canal que yo hice este con hilo bien finito como adorno para las nenas esta está almidonada esta no está almidonada está hecha naturalmente para almidonar una prenda es muy sencillo toman un vaso de agua disuelven dos cucharadas de almidón de maíz maicena se llama en algunos lugares pero en realidad es almidón de maíz lo disuelven bien y lo llevan al fuego una vez que empieza a romper el hervor va a quedar como una crema chila de color transparente apagan el fuego lo dejan enfriar y una vez que ustedes tienen frío ese líquido esa pasta sumerge en la prenda que ustedes quieren este almidonar verdad entonces la sumergen bien este y la van retorciendo la retuercen la retuercen la retuercen la retuercen y después lo que hacen en el caso de la capelina buscan algo que sea redondo del tamaño de la cabecita yo encontré un pocillo lindo de esos de cóctel este de cotelera lo puse al revés apoyé y fui estirando estirando todo lo que es la visera o el ala del sombrero en un plato y lo llevé al sol por espacio de una hora casi dos horas verdad a que se que quede así bien tieso vamos a decir bien bonito es muy fácil y muy sencillo lo pueden hacer para todas las edades y es un modelo unicés lo pueden hacer tanto como para niñas damas y y varones hacemos seis cadenas una dos tres cuatro cinco seis unimos en la primera cadena con un punto deslizado punto raso tomamos la colita para ir escondiendo la y levantamos tres cadenas que hacen de nuestro primer punto alto adentro de nuestro anillo de cadena vamos a poner 12 puntos altos en total juntando siempre con la primera cadena de inicio de las tres verdad dos tres puntos altos de 2 a cada 4 5 6 7 8 8 9 10 11 y 12 unimos en la primera cadena con un punto deslizado y aquí mismo levantamos tres cadenas que es el primer punto alto en el segundo punto alto hacemos un punto alto ya la colita la puedo cortar porque ya quedó bien escondida aquí va un punto alto en el que viene un aumento que serían dos puntos altos un punto alto un aumento así hasta finalizar la carrera terminamos la vuelta unimos en la primera cadena con punto deslizado levantamos tres cadenas para hacer el primer punto y esto lo vamos a repetir en todas las vueltas y hacemos dos puntos altos un aumento dos puntos en el mismo sitio dos puntos altos separados o sea uno en cada lugar y un aumento en el hueco que sigue en el punto alto anterior así de esta manera vamos a trabajar seis vueltas vamos a tejer las tres cadenas de inicio dos puntos altos un aumento dos puntos altos un aumento la tercera cadena ya nos está indicando cómo vamos a seguir levantamos tres cadenas hacemos tres puntos altos individuales y un aumento en la cuarta cadena como nos dice el nombre levantamos tres cadenas trabajamos cuatro puntos altos individuales y un aumento en la quinta levantamos una cadena hacemos cinco puntos altos individuales y un aumento y en la sexta cadena 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 carrera que es la última de hacer el centro de la cabeza para este modelo y para este también porque este está hecho con hilo fino y hice la misma cantidad de vuelta y lo único que como utilice hilo fino quedó más pequeño pero ahora les voy a explicar lo de los talles en la vuelta número 6 que sería el final del modelo serían tres cadenas de inicio seis puntos altos individuales y un aumento entonces nos va a quedar el centro de la cabeza verdad para no hacerlo tan largo el vídeo es que se lo explico de esta manera para hacerlo para un niño lo único que tienen que hacer es agarrar el centímetro y medirle el ancho de la cabeza del nene o de la nena y ya saben más o menos cuánto sería que ustedes tienen que tejer por ejemplo tienen que tejer cuatro vueltas cinco vueltas hay vueltas o siete y si fueran siete tejen tres cadenas de inicio siete puntos altos individuales y un aumento si hicieran ocho hacen lo mismo nueve y así hasta que lleguen a la medida de la cabeza eso sería el aumento de talle dicho esto lo cual chicas nos vemos en la vuelta número 6 para tener este centro que tenemos acá y después hacer el alto de nuestro sombrero capelina que va a estar hasta la altura de nuestra oreja nos vemos ahí terminé las seis vueltas de aumentos y como ven siempre los aumentos van a quedar en una línea aquí comenzamos 1 2 3 4 5 6 con él con este de acá bueno vieron que va haciendo esta forma así va como girando como un molinete este tamaño es para esta gorra o sombrero capelina más chica la cabeza recuerden menos cantidad de vueltas de aumento más grande la cabeza más cantidad si quedamos en seis la próxima sería siete y un aumento una carrera más ocho y un aumento y así sucesivamente ahora vamos a levantar tres cadenas que hacen de nuestro primer punto alto y vamos a tejer esta partecita de acá que les había dicho anteriormente que esa está desde el centro de la cabeza hasta donde empieza la oreja entonces vamos a tejer 8 vueltas sin aumento tejiendo como se presentan como se presenta significa que tejemos un punto alto de dos sacadas en cada punto alto de la vuelta anterior y esto va a empezar a cerrarse solito va a ser esta forma así entonces seguimos un punto alto en cada punto que encontremos realizamos otro punto así vamos tejiendo ya va cerrando esto vamos tejiendo 8 veces y después en cada vuelta unimos en la primera cadena de inicio así 8 veces bueno amigas yo llegué a la medida recuerdan que habíamos dicho 8 vueltas para formar lo que sería la altura de nuestra capelina o gorro hasta la oreja verdad bueno ya tenemos la forma y ahora lo que vamos a hacer vamos a continuar los aumentos que veníamos haciendo y habíamos quedado en el aumento que era 6 puntos altos un aumento 6 puntos altos un aumento toda la vuelta y ahora continuamos de esta manera va a ser correlativo entonces vamos a tejer tres cadenas siempre en cada vuelta para hacer de nuestro primer punto alto y ahora nos toca 7 puntos altos entonces le va a dar esta forma tan especial a nuestra este panamá a nuestra capelina porque viene con una correlación el punto verdad se van a dar cuenta a medida que lo van tejiendo 3 4 5 6 7 puntos altos porque habíamos quedado en 6 en el punto que sigue vamos a hacer 7 vamos a hacer 7 vamos a hacer el aumento si hacemos un par más 1 2 3 4 5 6 7 en el punto que sigue el aumento así van a tejer hasta finalizar la vuelta y van a seguir tejiendo hasta la vuelta número 12 la que viene toca 8 puntos altos un aumento después viene 9 puntos altos un aumento le sigue 10 puntos altos un aumento luego 11 puntos altos un aumento y terminamos con 12 puntos altos y un aumento ese sería la totalidad de nuestra capelina sombrero o panamá nos vemos en el final bueno amigas ya quedó la visera general de la capelina o el panamá este hice todos los aumentos llegando partiendo desde la desde la carrera que aumentábamos 7 puntos altos un aumento después 8 y un aumento 9 y un aumento hasta llegar a la número 12 este es el modelo le puse un lazo ustedes le ponen un cordón lo que ustedes quieran si util estoy utilizando un tarro de cocina haciendo como que es una cabeza de peluquería de pelucas para darle la forma para que ustedes vieran este no está almidonada a mí no me gustan las cosas almidonadas por lo general me gusta todo natural porque todo fluye mucho mejor pero se puede almidonar como les enseñé al principio del vídeo espero que lo puedan hacer que lo puedan disfrutar y bueno y anímense a tejer este esta está hecha con hilo finito de algodón marca camila brasilero y un ganchillo 1.4 25 25 milímetros estas dos están hechas con acrílico lana mais bebé este también brasilera y un ganchillo número 2.5 milímetros recuerden darle clic a la campanita de del vídeo así reciben nuevos tutoriales espero lo puedan hacer un abrazo grande y hasta la próxima